Los astrónomos empezaron a enfrentarse a este problema en los años 50. Papá, papá, ¿qué suena? Esos son los gaiteros. ¿Y por qué salen hoy? Solo salen en los días más importantes del año y representan el orgullo de nuestra cultura. Hijo, ser parragués es un sentimiento que se lleva en el corazón desde pequeño. Y en las grandes ocasiones salimos a celebrarlo. Papá, yo también quiero. Pues claro, tú también. Papá, yo también sé. Papá, yo también quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.